El servicio de parques año a año hace este proceso de subasta pública de estos lotes que han sido entregados, como te digo, como pago de los aportes del sector construcción, y los ponemos a disposición de la ciudadanía a precios de remate. Es una cosa que hay que insertar. Estos lotes están muy bien ubicados, como vienen de procesos de habilitaciones urbanas, están en zonas que ya están habilitadas, que cuentan con vías de acceso, que cuentan también con servicios de luz, agua, desagüe y en algunos casos hasta gas natural. Entonces, en esta segunda convocatoria del año 2024, estamos sacando 97 lotes de terreno en venta en seis distritos de la capital. Mira, tenemos 57 lotes en Carabahillo, 26 lotes en el distrito de Santa Rosa, un lote en Puente Piedra, 11 en Pachacamac, uno en Santiago de Surco y uno en La Molina. Hay 84 lotes que están en la zona de Lima Norte, esta zona que es el nuevo boom inmobiliario de Lima, debido a los impactos que va a tener el megapuerto de Chancay y el parque industrial de Ancón. Hay mucha demanda de terrenos en Santa Rosa, en Ancón, en Puente Piedra, y justamente ahí el servicio de parques se está poniendo a disposición de todos los peruanos. Quiero resaltar eso porque la convocatoria es nacional. 84 lotes de terreno de diferente metraje. Tenemos lotes que van desde los 100 metros hasta los 1.340 metros. Idealmente hay a todos los precios. Hasta con 90.000 soles te puedes estar adquiriendo uno de estos lotes en el proceso de subasta pública. Todos los ciudadanos del Perú que no estén impedidos de contratar con el Estado pueden participar. Es muy sencillo, hay que ingresar a la página web del servicio de parques de Lima, que es www.serpar.gov.p, serpar.gov.p, la repito. Y aquí van a encontrar inmediatamente el banner de la subasta. Hay que hacer un clic ahí y eso te va a llevar a las bases. Lo primero que hay que hacer es comprar las bases, donde están todas las reglas de este proceso de subasta que es público. La base cuesta 50 soles y se puede comprar de manera presencial en las oficinas de Serpar, del Parque Cahuí o del Parque La Muralla. O también se puede comprar de manera virtual con tarjeta de crédito, tarjeta de débito u otros medios de pago. Entonces, teniendo las bases, que son las reglas del juego, uno lo que tiene que hacer es entrar al visor de terrenos. Tenemos un catálogo, también está en la página web. Pueden ver uno a uno todos los terrenos. Ahí está la ubicación, la partida registral, el metraje del lote y el precio base de ese lote. Entonces, uno selecciona los lotes que le interesan. Puede ser uno, dos o tres. Y si quiere participar ya como postor, tienen hasta el día viernes 6 para hacer el depósito de un 5%, que es un depósito de garantía. Entonces, es decir, si el lote, por ejemplo, cuesta 100 mil soles, yo debo hacer un depósito de 5 mil soles a favor de Serpar, o que lo puedo hacer también a través de un cheque de gerencia, o a los amigos que están en provincias, vía una transferencia bancaria. Entonces, esto ya te da derecho a ser postor y participar del proceso, que es una subasta pública. Se realiza, como te digo, este domingo 8 de las 9 de la mañana en el Parque de la Muralla. Las personas que están en Lima pueden asistir de manera presencial y las personas que están en provincias pueden estar de manera virtual. Se crea un link para eso y participan en tiempo real del proceso de subasta, que se hace con notario público, con martillero público, con una junta de subasta y se transmite además en vivo por las redes de la municipalidad.